¡Un santo de los bienvenidos de Cáceres! 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 ¡Verdad que se preguntan por qué! ¡Apor vivir sin sentir bien! ¡Es el dinero un veneno que fluye! ¡Y los antemastices! ¡Somos los hijos de miedo! ¡Lusidos ánimos de Cícini Nitero! ¡Segamos Cíceros! ¡Unulo es la impugnanağlube! ¡No y los sanguíenz! ¡Los noches llevamos forgiven! ¡Oh, no y los tres хретish! ¡No y los tres más dresses! ¡No y los tres más 맞아요! ¡ melitud tenemos nada oportunidad! ¡A la altitud de las bienvenidos! En mi bolsilla y un barco precioso Cáceres en la piscina y la doctrina de hombres y arcozos ¡nychos hermosos en la piscina! Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo ¡Buitres, figueros, y van a cuidar el tiempo! ¡Sanqueo que creas el cantador! ¡Sanqueo, pueblo, y ganas con la miedo! ¡Sanqueo, pueblo, y las aves que creas el cantador! ¡Sanqueo, pueblo, y las aves que creas el cantador! ¡Catador! ¡No entra! ¡Catador! ¡Sanqueo, pueblo, y las aves que creas el cantador! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 No hay cosas que pasar, me has dejado sin las apurancias, me has robado el botán, hay gracias, me ha dejado sin medicina, son cosas que son prácticas, me has robado mi gente y mi suerte, ya no depende de los dados. Y me has dejado sin presente, sin futuro y sin pasado y me dejas soñar de ti, pero vivo, vivo, vivo y quiero soñar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada.